Hola, ¿qué tal? A continuación les voy a presentar un proyecto de investigación que se está desarrollando en la Escuela de Químicos de la Facultad de Ciencias de la Salud. Este proyecto pertenece a la línea de investigación que se titula Nanotecnología Aplicada al Desarrollo de Sistemas de Liberación de Moléculas Biológicamente Activas Aplicadas en el Área de Alimentos. Este proyecto lleva por título Métodos Alternativos de Conservación de Productos Vegetales, Multisistemas con Nanopartículas Poliméricas, Productos Naturales y Recubrimientos Comestibles. En este proyecto, además de trabajar docentes del área de la Facultad de Ciencias de la Salud, tenemos también participando docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación. Además, están participando dos doctores externos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como introducción, podemos mencionar que las pérdidas de alimentos es un gran problema a nivel mundial. De hecho, la FAO estima que cerca de 1.3 billones de toneladas se pierden y se desperdician al año de toda la producción total de alimentos en el mundo. Esto equivale aproximadamente a un tercio de toda esta producción. Específicamente y particularmente los productos vegetales como las frutas, hortalizas, tubérculos, son muy propensos a tener pérdidas. Se estima que aproximadamente el 45% de la producción mundial sencillamente se pierden, se desperdician y no llegan al consumo humano. En países en desarrollo como México, estas pérdidas pueden alcanzar más del 50% de la producción total a nivel nacional. De hecho, la FAO ha lanzado diferentes estrategias y programas en diferentes partes del mundo. Aquí en nuestra región se ha desarrollado el programa titulado Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, cómo controlarlos. En este programa tiene varios objetivos, pero uno de ellos en particular es promover el desarrollo y facilitar el acceso al equipamiento y nuevas tecnologías innovadoras que contribuyan a reducir o controlar las pérdidas de alimentos. Es por eso que en años recientes se han buscado diferentes alternativas y estrategias para poder reducir de la mejor manera estas pérdidas de alimentos. Entre ellas surge de manera muy importante el uso de productos naturales, entendiéndose como productos naturales, aceites esenciales, o extractos naturales, que ya se ha comprobado en reportes bibliográficos su potente actividad biológica, que incluye actividades antioxidantes y actividades antimicrobianas, los cuales los hace una alternativa prominente para ser utilizado como conservadores naturales. Lamentablemente, estos productos tienen ciertas limitaciones para su uso. En primer lugar podemos mencionar que la mayoría de ellos son insolubles en agua. Esto dificulta su incorporación en diferentes productos comerciales. Además, los aceites esenciales, por ejemplo, son muy volátiles, es decir, se evaporan con mucha facilidad. Y finalmente, los compuestos activos de los productos naturales son muy propensos a degradarse por condiciones ambientales como el oxígeno, el aire, la luz solar inclusive. Es por ello que surge el interrogante si realmente podemos utilizar los productos naturales como un conservador en alimentos. Es aquí que en este proyecto se promueve de manera innovadora utilizar la nanotecnología para poder desarrollar formulaciones con nanoconservadores naturales llamados sistemas de liberación. El incorporar los productos naturales en nanopartículas poliméricas le brinda ciertas cualidades que de otra manera no pudieran tener. Por ejemplo, podemos protegerlos. Como vimos hace un momento, los productos naturales son muy propensos a deteriorarse con el medio ambiente. A través de su incorporación en nanopartículas podemos protegerlos del aire e inclusive de la luz. Además, una cualidad muy importante es que podemos tener una liberación controlada del activo. Esto quiere decir que podemos aprovechar de mejor manera las actividades biológicas que los productos naturales por sí solos tienen. Y finalmente lo que se conoce como un sistema multiparticular. Eso quiere decir que al tener tamaños tan pequeños a nivel nanométrico, podemos cubrir una mayor superficie de área, lo cual podríamos aprovechar de mejor manera la aplicación de los productos naturales. Es por ello que en este proyecto se tiene como justificación lo siguiente. En primer lugar, los productos vegetales, hortofrutícolas son muy propensos a tener pérdidas post cosecha. Por otro lado, los productos naturales han presentado actividades biológicas importantes, pero de igual manera son muy susceptibles a deteriorarse con el ambiente. También tenemos que las características de las nanopartículas poliméricas como sistemas de liberación controlado pudiera pudiera mejorar el uso en general de los productos naturales como nanoconservadores. Y finalmente, todo esto alineado a los programas de la FAO donde se buscan alternativas para reducir las pérdidas de alimentos. Todo esto nos lleva entonces a proponer el desarrollo de un nanoingrediente o un nanoconservador con productos naturales incorporados en nanopartículas poliméricas. Como objetivo de este trabajo se planteó el siguiente. Objetivo general, desarrollar una formulación de un multisistema basado en un recubrimiento comestible y nanopartículas poliméricas cargadas con productos naturales y evaluar su potencial para preservar por más tiempo productos hortofrutícolas. Como objetivos específicos, se plantearon cuatro. En primer lugar, obtener y caracterizar el producto natural. En segundo lugar, desarrollar y caracterizar una formulación de nanopartículas poliméricas con producto natural incorporado. En tercer lugar, determinar la capacidad y las actividades biológicas tanto del producto natural libre como del producto natural incorporado en nanopartículas. Y finalmente, se plantea evaluar el efecto protector del producto natural nanoencapsulado para preservar por más tiempo productos hortofrutícolas como algunas frutas u hortalizas diferentes. La metodología planteada para este proyecto, en primer lugar, como dijimos, es la obtención y caracterización del producto natural. Si hablamos de un extracto natural, se plantea utilizar la técnica de maceración. Y si también se piensa obtener aceites esenciales, utilizando la técnica de hidrodestilación. En segundo lugar, se ha planteado desarrollar la nanoformulación. Para esto, se utilizará una técnica muy sencilla, conocida como nanoprecipitación, utilizando polímeros preformados que se utilizan en la industria farmacéutica y alimentaria normalmente. En tercer lugar, tenemos determinadas las actividades biológicas tanto del producto natural no incorporado a nanopartículas como la nanoformulación o el nanoingrediente. Para ello, se ha planteado determinar su capacidad antioxidante, su capacidad antimicrobiana, inclusive se ha planteado desarrollar un perfil toxicológico de estas formulaciones, ya que se piensa utilizar en el área de alimentos. Y, finalmente, se plantea desarrollar un multisistema que incluye incorporar esta nanoformulación con el producto natural en un recubrimiento comestible y determinar su efecto en frutas y hortalizas. Finalmente, hacer un análisis estadístico de cada una de las etapas para dar un sustento estadístico a nuestro proyecto. Para el desarrollo de este proyecto, se ha planteado el siguiente cronograma de actividades, iniciando la primera etapa en este primer semestre del año 2020 y concluyendo en agosto del año 2021. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!